Siete participantes, todos ellos han corrido ya, al menos en una ocasión, hay uno que hemos experimentado, que es el número uno que ha corrido en dos. Ahí tenemos referencia de taquillas, favorito al número dos en Rivendell con un dividendo de 2,60. Segundo favorito, número uno, Leguizamo, con una cotización de 2,80. Dos y uno, Rivendell, Leguizamo, favoritos para esta segunda carrera de la jornada que en breve vamos a presenciar. Buscamos el segundo número, el segundo dígito para la apuesta, Quinto Preplos. Ahí tenemos al número uno, Leguizamo, un hombre en recuerdo y en honor de que fue un grandísimo jockey de los mejores de la historia en Sudamérica, el uruguayo Leguizamo. Que sube ser amigo íntimo de Carlos Gardel, a quien siempre le gustaba que le notase sus caballos. Leguizamo, Irineo Leguizamo, era su nombre. Leguizamo de la cuadra, Quemen, bajo la preparación del portugués Tiago Martins, la monta de Jorge Orcajada. El jockey que intentará llevarle a la victoria. Ahí tenemos a Rivendell, favorito en taquillas, con la monta de José Luis Martínez, caballo de la cuadra de San José, con la preparación de Teo Callejo. Hasta ahora ha corrido en una ocasión y fue tercero. Leguizamo ha corrido en dos, primero fue cuarto, luego segundo. Ahí tenemos a José Luis Martínez y a Rivendell. Ese que está a las puertas, es el número cinco, Onirio. Con la monta del francés, Jeremie Conqueviel. Con la cuadra, Sarsaf Toneles. Mientras la Leguizamo, vemos, esa chaquetilla celeste y roja, es del número siete, Polgar. Vemos como acarician a Mil Reinas. A número seis, llegó de la cuadra, Urrino Dillá. Con la monta del portugués, Marino Gómez. Llegadas repletas de público en la página trasera, a la espalda de la tribuna, también está muchísimo público. Se quedan con las zonas de ocio, restauración, restaurantes y sitios de refresco. Ahí tenemos a Marino Gómez, que mira para atrás, calmando a esa número seis, en Mil Reinas. Faltan por entrar el dos, Rivendell. Y el número cuatro, Nelson. Chaquetilla tricolor, rojo, amarillo y azul. De la lleguada a GF. Bueno, parece que Nelson tiene ganas de batalla y no a la primera. No da su ok, su consentimiento. Ese es Rivendell, el caballo de la cuadra San José, que le corresponde entrar por el cajón número dos. Vamos a ver si accede. Es el único que falta para entrar, ese número dos, Rivendell, además favorito en taquillas. Bueno, se hace de rogar, quiere ser protagonista en los momentos previos a la carrera. Vamos a ver si también lo es luego en la prueba. No hay complicaciones, vemos a Marino Gómez sufriendo con el número seis, Mil Reinas. Está deseando que salga a los cajones para dejar de sufrir y no tener ningún disgusto dentro. Vamos a ver si cierran a Rivendell. Lo hacen ahora. Y ya está todo preparado para que se dé la alargada. Se da la salida a la segunda carrera. Al premio La Tapa Madrid, cuatro cadenillas, 1.200 metros con siete participantes. Se pone en punta el número cuatro de Nelson. Hemos visto que había golpeo nada más a Luis de los cajones. Se habían golpeado entre varios de ellos. Primero el número cuatro de Nelson. Segunda posición por el siete, Polgar. En tercer lugar, el número uno, le guisamos por el interior. El número cinco, Onirio. Por fuera con la chacrilla roja y negra, el número tres, Damiro. Detrás en Rivendell. Y en la última posición, la número seis, Mil Reinas. Entra en la curva del pardo. Últimos 800 metros para ellos. Primero el número cuatro, Nelson. Segundo el número siete, Polgar. Nelson Polgar. Tercero al uno, le guisamos. Cuarto, cinco, Onirio. Detrás de él, viene Rivendell. El favorito progresando. Se queda más atrás, Damiro. También lo hace ya el número seis, Mil Reinas. Resta final. Últimos 500 metros. Primera posición para Nelson por la calle uno. Por el carril central, por la calle dos. Ahora se viene el número siete de Polgar. Primero Nelson. Nelson primero. Segundo Polgar. Remata Rivendell. También lo hace el de Guisamo. Aguanta Nelson. Primera posición para Nelson. Últimos 200 metros. Primero el número cuatro de Nelson. Se queda allá atrás. No continúa la lucha. El número siete de Polgar. Se queda en solitario. Va por la victoria. Da ya la meta. Es un paseo para él. Primero el número cuatro de Nelson. 50 metros le queda. Va a ganar. Fácil, fácil, fácil. Así gana el número cuatro Nelson. Segundo el número dos en Rivendell. En tercera posición en siete Polgar. Cuarto el número uno, Guisamo. Ganó el número cuatro Nelson con la monta de Blanca Yanachek. Y vaya paseo que se marcó. El número cuatro de Nelson. Sexto en su debut. Y hoy ganador apabullando. Superioridad total manifiesta la que demostró el número cuatro de Nelson con la monta de Blanca Yanachek. Victoria para la llegada de Blanca Yanachek. La llegada jefe. Victoria para el preparador Guillermo Aritz Correta. En la segunda carrera hay que apuntar. Ganador para la quinta de plus. No ganó el cuatro. Ganó Nelson. Ahí tenemos la repetición. Momento en el que ya se despega del único que le puso voluntad para pelearle en la carrera. Que fue el número siete de Polgar. Le acompañó también en la curva. En los primeros metros de recta. Pero los últimos trescientos los hizo en solitario. Disputando otra carrera. Él ganó. Los demás pelearon únicamente para ser segundo. Sobrado. Caballo a tener muy en cuenta este Nelson. Hijo de Palamós. Palamós un caballo que en su día ganó el derbi. Que fue segundo del Gran Premio de Madrid. Que como sementara hasta ahora. No ha tenido muchas oportunidades. Pero todo lo que ha dado ha sido muy bueno. Ahí tenemos. Polgar se llega a poner. Imagen con la cámara acá al interior. Polgar se llega a poner por delante. Yana Chiqui está aguantando para lanzar el ataque del caballo. Y cuando lo hace por la calle uno. Cómo se va. Madre mía. Recuerda galopando también al padre. Su físico a la Zan. También calzado blanco. Muy marcado por el físico del padre. Y por la calidad que tenía. Ahí tenemos a Nelson. Sobradísimo a las manos. Solo acompañándole. Eso es bueno. Que en un potro, un jockey. Cuando ya se pone delante. No baje las manos. No, lo que hace es enseñarle a galopar. Y quiere enseñarle que todavía quedan metros hasta la meta. No se utiliza el castigo. No se utiliza el látigo. Pero sí continúas braseando. Continúa reando. Para enseñar al caballo. Que las carreras no se ganan solo cuando uno se pone primero. No, no. Que a veces hay que galopar y galopar. Durante 400, 500 metros. Hacer la recta. Lo que ha hecho Yanachek es enseñarle a hacer una recta. Y el caballo ha respondido maravillosamente bien. Cómo se estira. Cómo lanza las manos. Esa es voluntad de querer ganar. La que tiene este número 4, Nelson. Ahí tenemos a Yanachek regresando hacia el recinto de ganadores con el triunfador. Con Nelson. Esta es la entrada en meta en solitario. Orden provisional de llegada de la segunda carrera. Premio La Tapa Madrid. Cuadra Cadenas. Ganó el número 4, Nelson. Con la monta de Backlap Yanachek. Segundo fue el número 2. Hubo que esperar. Ahí por medio cuerpo de ventaja. Se impone Rivendell. Con la monta de José Luis Martínez. Sobre el tercero, que es el 7. Polgar con Marcos Echí. Siendo cuarto el número 1, Leguizamo. En la monta de Jorge Orcajada. Ahí tenemos a Yanachek. Una victoria más para el líder de la estadística. ¿Cómo está el Checo? La ganó el año pasado. Continúa enchufadísimo. Quiere y quiere más. No le sacian los triunfadores.